Un veterano de guerra deportado figura también entre los invitados al discurso de mañana del presidente Trump. Tras 15 años viviendo en México, Marco Chávez pudo regresar al país gracias a un perdón otorgado por el gobernador de California. María Paula Ochoa habló con él antes de partir hacia Washington. Impaciente por llegar a la capital del país, así se mostró Marco Chávez poco antes de partir a Washington, donde será uno de los invitados al primer discurso del Estado de la Nación del presidente Trump. Que se conozca que está pasando esto, que están deportando a militares que defendieron este país y los están echando para afuera. Chávez es veterano de guerra, pero hace 15 años fue deportado a México tras haber sido hallado culpable de crueldad animal. Su pesadilla terminó el mes pasado cuando luego de un perdón pudo regresar a Estados Unidos. Es un golpe duro porque de un día para otro y ya no estar con la familia es muy difícil. Ahora tiene la oportunidad de ver frente a frente al presidente al ser invitado por la congresista demócrata Nanette Barragán. Con su presencia ella quiere alzar la voz por los veteranos inmigrantes. Ellos merecen quedarse aquí en el país que ellos están peleando por. Y también es importante que el presidente ve las caras de los inmigrantes que él está atacando. Me siento bien. Honrado por estar en la lista de asistentes, dice que espera que la injusticia que cometieron con él no se repita. Yo nomás tuve un crimen y a mí nomás me echaron sin pensar en tres hijos. En este momento unos 900 Dreamers sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y también en ellos, pensó la congresista cuando invitó al veterano al Capitolio. Marco espera que su presencia ablande el corazón del presidente. Yo pienso que no lo está pensando mucho, nomás está queriendo deshacerse de la gente que esté indocumentada. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Me esposaron de las manos, me esposaron de la cintura y me esposaron de los pies como si hubiera sido yo el peor de los delincuentes. Pero nunca pensó que a su hijo le...